Y le salió un caballón, como extraño el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Los días que caminaba entre las veredas Con mis armas largas, peinando la sierra Levantando un polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya han pasado, soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no lanzando por viejo Me traigo ganas de cambiar y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los quise cabecillo, Javier Torres denunciado